Jorge Martín Vila, Argentina, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial. Científico de datos, analista OSINT, especializado en búsqueda de personas. Coordinador del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales OCDE, Universidad Austral. Coordinador del Grupo de Investigación de Ingeniería Social UTN. Ahora con ustedes, Jorge Martín Vila. Con el tema de Social Engineering for Cyberwarfare. Buenas tardes. Como están, vamos a hablar un poquito hoy. Es un gusto estar acá. Así que vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la ingeniería social. Me presento un poquito yo, más allá agradezco muchísimo la presentación, la invitación a poder participar de este evento. La verdad que es un honor para mí. Los expositores de Argentina son de altísimo nivel, como todos los que están. Así que desde lo que es la representación del país, la verdad que me pone muy contento que podamos compartir este tipo de congresos y eventos. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de ingeniería social. Vamos a hablar un poquito de ingeniería social con la temática que nos trae ya hace un tiempo con la guerra. O como contexto, en realidad, de la guerra Ucrania-Rusia, que nos puso un poco a todo el mundo a mirar qué es lo que está pasando detrás de las redes, detrás de Internet, detrás de todos los ciber. Y cómo se construye, de alguna manera, por alguna metodología o por alguna técnica, todo lo que pasa en el ciberespacio respecto a ese tipo de situaciones. No vamos a hablar de cosas muy, muy técnicas. La realidad es que me gustaría que se lleven el fundamento o los fundamentos para entender el porqué el éxito de este tipo de técnicas, de metodologías. Y el éxito es realmente contundente, porque uno cuando ve la situación ya desarrollada, cuando vemos el final del ciclo, de un ataque, que puede ser un ransomware, puede ser una filtración de bases de datos, un secuestro de datos, etc. El cuestionamiento es, ¿pero cómo comienza esto? O sea, ¿cómo arranca? ¿Cuál es la estructura? ¿O qué es lo que tiene que suceder para que esté tan expuesto en los datos como para que el victimario, o en este caso el país victimario, pueda llegar a llevar a la víctima, al país víctima, a una situación de vulnerabilidad tal, que después vamos a ver más adelante en qué estructuras le va a pegar este tipo de ataques, para, de alguna manera, desestabilizarlo en su totalidad. Vamos a recorrer un poquito qué es la ingeniería social, algunas diferencias con el OSINT, lamentablemente el tiempo no nos da para profundizar, pero vamos a ver alguna diferencia con un caso práctico entre OSINT y ingeniería social, algún tipo de conocimiento tecnológico que quizás deberíamos de tener previo, durante el proceso o post-proceso, y cómo se desarrolla una campaña. En esto de cómo se desarrolla una campaña, lógicamente, insisto, por una cuestión de tiempo, no la vamos a desarrollar toda la campaña, pero sí me gustaría que se queden con esa chispa, ¿no? de decir y de pensar, bueno, puede ser que tengo que tener cuidado con esto, publicar datos, en un ámbito corporativo, o tengo que tener cuidado si estoy en un ámbito político, de publicar datos, o si estoy en infraestructuras, de publicar datos, en qué, en realidad, tengo que tener cuidado para, para proteger, no solamente mi privacidad, sino también de lo que nos rodea, y eso también nos puede llevar a un marco de conflicto internacional, ¿no? Este es un punto a tener en cuenta, todo es a nivel transnacional, por lo tanto, cuando hablamos de ciberguerra, lógicamente, es como un final, vamos a llamarle, de una estructura que ya se viene dando hace un tiempo, ¿sí? Vamos a ver un recorrido de eso también. Pero vamos a sumergirnos un poquito en lo que es la ingeniería social, ¿sí? Y en este, acá a la izquierda, abajo, tenemos a Kevin Mitnick, uno de los responsables, de alguna manera, en este avance de la ingeniería social, ya por el año 95, en la década del 90, ya estaba haciendo cosas vinculadas a esto, el FDI lo apresa, bueno, un gran recorrido, y hoy todo el reconocimiento para lo que es el auge de la ingeniería social, ¿no? Pero tiene algunas primisas la ingeniería social, por un lado, todos queremos ayudar, son primisas muy humanas, ¿sí? Porque es ingeniería social, ¿sí? Es, de alguna manera, el arte de entender estructuralmente cómo se comporta o cómo influenciar el comportamiento de un ser humano, ¿sí? De una persona, para que haga algún tipo de acción ajena a su conciencia, a su respuesta consciente, y que nos beneficie esa acción, ¿sí? Sin que se dé cuenta, ¿está bien? Entonces, dentro de esas primisas tenemos, todos queremos ayudar, ¿sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo práctico, esto del por qué todos queremos ayudar. El primer movimiento es siempre generar confianza, por supuesto, dentro de la estructura de la ingeniería social, nosotros necesitamos entrar al círculo, ¿sí? Entrar al círculo de la víctima, del objetivo, ¿sí? Lo podemos llamar, quizás víctima, si estamos en un plano cibercrimen, ciberdelito, y objetivo, que después lo vamos a conversar un poquito, en el plano de lo que es la contrainteligencia, la inteligencia, el espionaje, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos que el primer movimiento de confianza, por lo tanto, yo ya me estoy sumergiendo, o la gente ya se está sumergiendo dentro de su círculo de confianza, ¿sí? Después tenemos, no nos gusta decir no, eso está un poco más del lado de la de la víctima, ¿sí? O del objetivo, esto de que está tan bien armada la campaña, que es muy difícil querer decir que no, y ahora vamos a ver por qué. Y después, a todos nos gusta que nos alaben, ¿sí? En este contexto de, o en este entorno, a todos nos gusta que nos alaben, está un poco el hecho de que no solamente me posiciono, o sea, no solamente la alabo o los beneficios de sobresalir socialmente, sino corporativamente, estructuralmente, jerárquicamente, ¿sí? Socialmente, es un poco esto de que a todos nos gusta que nos alaben. Esto va un poco más de que si alguien nos viene a decir, ah, muy bueno tu trabajo, bueno, tenés un ascenso, etcétera, etcétera, va en cómo nos reconocen los pares dentro de las estructuras en donde estamos. Eso es un alabo también, ¿sí? Bien. Entonces, algo de espionaje, ¿está? Algo de espionaje, esto para entender el contexto de cómo se va proliferando la ingeniería social y hace algunos años se viene hablando muchísimo con respecto a la utilización de la ingeniería social en medios masivos, quizás, ¿no? Esto de tratar de entender qué es lo que está pasando detrás de los ataques que nosotros vemos cotidianamente en los noticieros, en los diarios, en la televisión, ¿sí? Incluso hasta en las películas, porque decimos, bueno, pero esto que está pasando en la ficción, ¿es tan así o está sacada de alguna realidad? Bueno, como digamos que la ficción muchas veces, la realidad supera muchas veces la ficción, en este caso George Blake, acá como lo expreso acá, es un doble agente, británico-ruso, posiblemente vinculado operativamente en esa época ya por los años 60 a lo que era el círculo de Cambridge, de la Universidad Cambridge, la Universidad Cambridge tenía un equipo de cinco personas, digo la Universidad Cambridge porque eran donde estaban físicamente, en realidad eran agentes de Rusia, y posiblemente George Blake estaba, era operativo de ese círculo, y traducía en la Segunda Guerra Mundial documentos nazis para Inglaterra, y esto del doble agente es porque él participó en Corea en los años 90, 93, si mal no recuerdo, en donde se sumergió en la política coreana y empezó a ver, y empezó a tener una inclinación un poco más comunista, por lo tanto, es ahí donde empieza su conversión a lo de doble agente, fíjense que no es explícitamente ingeniería social dentro de su comportamiento para la inclinación comunista, pero sí como una influencia política puede hacer cambiar, que esto es algo obvio lo que estoy diciendo, puede hacer cambiar la forma de pensar una persona, incluso poniendo riesgo no solamente su vida o su libertad, sino también poniendo riesgo al país, porque esto podría llegar a terminar en un conflicto altamente bélico, ¿sí? Otro ejemplo, Rudolf Abel, una gente rusa infiltrada en Estados Unidos, Rudolf Abel, estuvo íntimamente ligado a Proyecto Manhattan, era un espía que estaba inmerso dentro del equipo de trabajo del Proyecto Manhattan, Proyecto Manhattan era el proyecto que vinculaba a las primeras armas nucleares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se infiltra? Ahí yo pongo un extracto, arma toda una especie de contexto sobre su persona ligado al arte, ¿sí? Imaginémonos el contexto, ¿no? El contexto social, un contexto social político altamente pudiente, un contexto social con llegada económica, se manejaban negocios de grandes volúmenes de dinero ligados a altos rangos no solamente institucionales sino ministeriales, presidenciales, por lo tanto, debería de estar de alguna forma ligado con un comportamiento artístico pero por la influencia que tenía el arte en esa época muy posiblemente y por lo tanto se rodeó de un montón de gente joven vinculada al arte al punto de que abrió una especie de consultora de galería de arte él se decía que era muy malo para el arte él personalmente por lo tanto se rodeó de ese contexto para poder llegar a donde quería llegar socialmente tuvo un reconocimiento muy grande dentro del arte Rudolf Abel y uno de los de los referentes en espionaje creo que en este último tiempo es más hay una serie que sacó una plataforma Eli Cohen un espía del Mozart inmerso en Siria Eli Cohen estuvo acá en Latinoamérica puntualmente en Buenos Aires en las altas esferas socioeconómicas vinculados al poder vinculado al alto poder político sus vinculaciones lo llevaron a operaciones con el padre de Osama Bin Laden por lo tanto estas tres personalidades que les estoy mencionando fíjense que tiene un aura de altos estándares económicos socioeconómicos y eso es un poco lo que hace a pensar luego en evitar o proceder en una en una posible contienda internacional imaginémonos que estos cuando hablamos del doble agente ya teníamos el involucrado Gran Bretaña y Rusia en este caso Israel y Siria donde Rusia participa también de alguna manera después para recuperar los restos de Eli Cohen que todavía no se recuperaron pero algunos artículos se fueron recuperando entonces siempre que hablemos de un contexto de ingeniería social tendríamos que ponernos a pensar qué es lo que está pasando a lo que le denominamos dentro de la jerga por debajo del radar y cómo se va tejiendo y cómo se va tejiendo y qué elementos se van utilizando para para que esto prolifere ¿sí? nos metemos con algo de tecnología qué es lo que se viene utilizando y hoy empieza no solamente utilizar sino a potenciar a que la ingeniería social no solamente funcione sino que tengamos en nuestras manos ahora en este momento incluso herramientas para poder desarrollar inteligencia que pueda ser utilizada para el espionaje o no pero herramientas que están a disposición que son todas open que son free que simplemente hay que hacer capacitaciones para poder utilizarlas y son en tiempo real hago un paréntesis con respecto a esto esto es estas dos noticias estos dos extractos de dos noticias son sobre la operación Trojan Shield en donde el FBI inserta una aplicación dentro de un circuito criminal en varios países no recuerdo exactamente cuántos países fueron comprometidos con esta aplicación pero se estuvieron rastreando entre 10.000 y 12.000 delincuentes con esta aplicación ¿sí? ¿qué hacía? ¿cómo fue el armado de esta operación? se infiltran dentro de los organismos perdón se infiltran dentro de los grupos criminales y empiezan a generar el boca en boca respecto a comunicaciones encriptadas resulta que cuando se descargaba la aplicación del criminal se podía comunicar con otro criminal en forma encriptada ¿sí? ese es a grandes rasgos cómo funcionaba la aplicación pero claro nadie sabía que esa aplicación desde el lado criminal nadie sabía que esa aplicación en realidad estaba desarrollada por el FBI en realidad la aplicación que está desarrollada por el FBI es Anom cuando esto empieza a circular y esto acá como dice como se expresa acá en operación Trojan Shield que comenzó por el 2018 donde un arrepentido es el que se empieza a generar estos vínculos ¿sí? y esto nos debería hacer pensar cuando de repente vemos noticias o nos pasa en nuestras propias empresas o dentro de la estructura política ¿dónde debemos empezar a buscar? ¿dónde debemos empezar a buscar los agentes que van a terminar comprometiendo el sistema ¿sí? por lo tanto es importantísimo el trabajo de concientización tanto para adentro de las personas que nos rodean en el ámbito laboral como para afuera de compartir datos en redes sociales por ejemplo ¿sí? entonces deberíamos pensar desde los dos puntos de vista ¿está bien? que cuando nosotros vemos las noticias del ransomware filtró la base de datos de tal o cual institución bueno si no es posible que exista un empleado deshonesto o descontento ¿sí? voy a cambiar la palabra de sonesto por descontento para generar o dar posibilidades de ingreso de este tipo de herramientas de espionaje y de robo de base de datos esto es un poquito de los datos sobre Europol de la cantidad de cosas que se fueron descubriendo a través de la aplicación Anom y cómo se fue desbaratando todo este circuito criminal tengamos en cuenta también que esto nos lleva a pensar cómo debemos mejorar nuestra tecnología para llegar aún más adentro de la esfera de la organización criminal ¿sí? y siempre pensando siempre pensando en la internacionalidad o en la transnacionalidad de este tipo de situaciones ¿sí? bien esto es una es un print de lo que es el World View de la NASA herramientas de este estilo hay un montón esta herramienta es netamente satelital de la plataforma directa de la NASA en donde una persona puede ingresar se registra ingresa y obtiene datos satelitales en tiempo real ¿sí? por lo tanto esto no solamente se puede utilizar como una herramienta educativa es una herramienta open source cualquiera tiene acceso a esta herramienta sino también con fines de reconocimiento de terreno y de compromiso de front hay mucho docín atrás de esto estos últimos meses más con el tema de la guerra Ucrania Rusia se vieron muchos blogs y muchas notas respecto a cómo utilizar este tipo de herramientas para detección de distintos elementos en terreno ¿sí? por lo tanto es una gran herramienta tecnológica para tener en nuestro kit y aprender a usar y poder mejorar las investigaciones y también tenerlo en cuenta que del lado criminal también los utilizan ¿sí? esto que les muestro acá es lo que utilizamos por ejemplo para todo lo que es intervención radial ¿sí? esto es un todo la aplicación es un AirSpy es open también con esto es un analizador de frecuencia y simplemente necesitamos la aplicación el handy y una antena una antena dipolar que simplemente son cables que ni siquiera necesitamos una estructura física rígida para mantener la antena y de alto alcance o sea con dos herramientas tenemos la posibilidad de desarrollar todo un kit de manejo de datos y información para vulnerar dentro de las malas intenciones cualquier estructura ahí tengo no sé a ver este ahí está sí ah bien bien y algo sobre las campañas y es lo que les comentaba al principio sobre qué está pensado y sobre qué se piensa para vulnerar distintas partes o distintos elabones de los países tenemos infraestructura crítica del sistema financiero y por supuesto el sistema político son los tres grandes pilares que hacen que la ingeniería social ataque en forma se utilice para atacar en forma indiscriminada para obtener datos y por qué lo digo en forma indiscriminada porque una vez que avanzó la ingeniería social dentro del sistema o se armó toda una campaña con ingeniería social dentro del sistema es muy difícil que el ataque no tenga éxito acá tenemos una línea de tiempo con respecto a cómo fue progresivamente el ataque o las estructuras de ataque que terminan desarrollando una ciberguerra por llamarlo así entre Ucrania y Rusia fíjense 2010 y nosotros empezamos a tener algunas noticias en 2014 por lo tanto esto iba a terminar de alguna manera pasando pero la recabación de información empieza ya hace 12 años atrás y para ir terminando lo voy a pasar rápido porque nos quedamos sin tiempo esto es un armado ficticio de lo que puede llegar a ser un abuso de confianza con ingeniería social en este caso es una neta boca de internet sobre una base de datos de Amazon que se filtraba en el año 2018 en donde Wikileaks publica todo el listado de los servidores de Amazon ahora yo malintencionado empiezo a armar mi campaña para poder infiltrarme dentro de Amazon cuando empiezo a utilizar algún tipo de referencia geolocalización con alguna herramienta como la que vimos recién empiezo a localizar objetivos satélites ¿está bien? lógicamente yo no voy a tocar el objetivo lo que vamos a estar es girando sobre ese objetivo para recabar información en eso de recabar información vamos a intercambiar con distintas redes sociales en este caso Linkedin una búsqueda abierta de imágenes con respecto a Google y nos focalizamos en esta persona que la encontramos porque es aledaña a uno de los domicilios que nos da el listado de Wikileaks sobre los servidores de Amazon resulta que esta persona es un alto empresario bueno como dice vicepresidente Jaime Marker ¿sí? bien digo que se dedica puntualmente es una especie de asociación como si fuera es una institución que se dedica a recuperar o a tratar personas con adicciones ¿sí? de opioides ¿está bien? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a esto? recabamos esta información para armar una campaña en donde yo le pueda ofrecer a Amazon la posibilidad de ser nuestro socio ¿sí? para fomentar este tipo de institución ¿está bien? entonces este armado de la campaña ¿qué hace? yo voy a utilizar como nombre de referencia en este caso insisto entre paréntesis esto es un caso ficticio entre voy a utilizar el nombre de Jeffrey Color como este extracto social para que me vinculen a alguien porque sabemos que en Amazon nos van a van a van a googlear y van a buscar información de esta persona y es muy difícil que ya no pueda entrar dentro de de la red de Amazon ¿sí? para lograr el objetivo que es infiltrarme dentro de lo que es la estructura de Amazon pero esto seguimos navegando un poco más este es el perfil de de Twitter en donde podemos sacar algunas algunas de las de los gustos de 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 Jeffrey Color le gustan a determinada marca de whisky este comparte mucho tiempo con su familia y aparte de esto este publica muchísimas cosas sobre ayudar a personas con adicciones por lo tanto yo ya hago el contexto fíjense que no estoy atacando a Amazon estoy armando un perfil que únicamente tengo datos de alguien que voy a utilizar como máscara para poder entrar a Amazon ¿sí? pero como sale de esto que es donde nos gusta decir la magia de la ingeniería social es que nosotros siempre estamos observando y esa observación favorece a las mentes preparadas ¿qué pasa con Amazon? bueno en el 2021 Amazon eliminó el Antiope en su proceso de contratación y esto está muy ligado a las leyes que regulan el uso de marihuana entonces no es que yo creo todo este contexto con esta persona ligada a esta institución sino que me estoy basando en Amazon para ver cómo progresan sus acciones sociales dentro del ámbito laboral que son publicadas claramente en los medios para yo buscar algo que me lleve a armar mi campaña entonces con este pretexto con el pretexto de eliminar el Antiope en los procesos de contratación yo llevo una contrapuesta a Amazon por si llegan a tener excesos sus empleados con respecto al uso de ciertas drogas entonces esto me hace entrar directamente en Amazon de alguna manera vuelvo a repetir esto es un caso netamente ficticio pero es un caso de cómo pensamos los analistas respecto al armado de de campañas con la utilización de la ingeniería social no sé si hay alguna consulta no sé si llegué bien con el tiempo yo estoy viendo acá estamos sobre el tiempo bien perfecto no sé si hay alguna pregunta lógicamente esto después este es un ejemplo fue un ejemplo totalmente ficticio insisto pero más que nada es un ejemplo para que nosotros pensemos cómo esto puede ser utilizado en el desarrollo de una posible o futura ciberguerra ¿no? muchas gracias Gracias por ver el video.